En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde Manizales, Colombia. En vivo desde Manizales, Colombia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 7 de agosto, viernes 7 de agosto, fiesta patria. Momento importante para todos los que nos ven desde otros países fuera de Colombia. Hoy en Colombia es día festivo. Es una fiesta nacional. Hoy estamos recordando entonces ese amor y ese cuidado que debemos tener por nuestra patria y esa oración que hacemos todos por nuestra nación. Quiero saludarlos a todos ustedes y decirles que ofrecemos la Eucaristía por sus intenciones, sus vidas, sus necesidades. Estamos transmitiendo desde la Curia Arzobispal de la Arquidiócesis de Manizales. Le damos también un saludo muy especial a todas las personas que se conectan desde esta iglesia. Vamos a ofrecer la Eucaristía orando por la Pascua de Resurrección de la hermana Melba Rocío Montoya, intención de las hermanas Terciarias Capuchinas. Les damos un saludo muy especial a las hermanas Terciarias Capuchinas que trabajan acá desde los distintos colegios de la comunidad. Eterno descanso de Marina Marín Jiménez en su primer aniversario, intención de la familia Castro Marín. Eterno descanso de Elmira Ramírez en su primer mes de fallecida, intención de su hija, nietos y bisnietos. Eterno descanso de Amanda, Marta, Alicia, Samuel, Lázaro, Alberto y María de Jesús, Intención de Esperanza Arias. Eterno descanso de Raúl Gutiérrez, intención Arquidiócesis de Manizales. Un sentido pésame a toda la familia de Raúl. Raúl fue colaborador nuestro desde la ciudad de Bogotá donde él vivía. Ustedes cuando comienza la transmisión de la Eucaristía, escuchan una voz que presenta desde la Arquidiócesis de Manizales la Santa Misa. Esa es la voz de Raúl que estaba pasando por un momento de enfermedad y el Señor lo ha llamado a estar con él. Le damos un abrazo a toda la familia. Eterno descanso de los difuntos de las familias Macua Rodríguez y Redondo Dolzadelli. Eterno descanso de Eleuterio Camacho, perdón. Eterno descanso de Eleuterio Camaño Garcés, intención de su esposa Rosalba Filizola Gómez. Eterno descanso de Juan Guillermo Romero en sus cuatro meses de fallecido, intención de la familia. Acción de gracias por la sanación de Richard Mantilla, que fue infectado del coronavirus en Estados Unidos y ya está muy bien, intención de su familia. Acción de gracias por la vida de Luisa R. Melo en Denver, Colorado. Acción de gracias a la Santísima Trinidad por los favores recibidos, especialmente en la sanación del alma de Linet Martínez Andrade. Acción de gracias por el cumpleaños 99, 99 años de vida de Josefina Muñoz y por la recuperación de su salud e intención de su familia. Por la salud de Gregorio Linares y su recuperación, intención de Walter Ramírez. Por supuesto, también nos queremos unir en acción de gracias al cumpleaños de Monseñor Gonzalo Restrepo, obispo emérito de nuestra ciudad de Manizales, de nuestra arquidócesis de Manizales Mejor, que mañana estará de plácemes. A él un abrazo allá en Girardota, para él y para los suyos bendiciones abundantes. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar lo que Dios nos tiene que decir a través de su palabra. Lectura de la profecía de Nahum. Mirad sobre los montes los pies del heraldo que pregona la paz. Festeja tu fiesta, Judá. Cumple tus votos. Porque el criminal no volverá a pasar por ti, pues ha sido aniquilado. Porque el Señor restaura la gloria de Jacob y la gloria de Israel. Lo habían desolado los salteadores. Habían destruido sus armientos. Ay, de la ciudad sangrienta. Toda ella mentirosa, llena de crueldades, insaciable de despojos. Escuchada. Látigos. Estrépito de ruedas. Caballos al galope. Carros rebotando. Jinetes al asalto. Llamear de espadas. Relampagueo de lanzas. Muchos heridos. Masas de cadáveres. Cadáveres sin fin. Se tropieza en cadáveres. Arrojaré basura sobre ti. Haré de ti un espectáculo vergonzoso. Quien te vea se apartará de ti, diciendo, Desolada está Nínive. ¿Quién lo sentirá? ¿Dónde encontrar quien te consuele? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Pero ahora mirad, yo soy yo, y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo desgarro y yo curo. Yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mi mano la justicia, haré venganza del enemigo y daré su paga al adversario. Yo doy la muerte y la vida. ¡Cantos días! ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Jesús, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, comienzo insistiendo mucho en el amor que los creyentes, los católicos, debemos sentir por nuestra patria. Que hoy estemos celebrando un día de fiesta nacional es importante, porque nuestra patria Colombia necesita de nuestra oración, de nuestra intercesión. Desde hace muchos años, todos ustedes lo saben, vivimos en Colombia momentos difíciles, momentos de un conflicto interno tremendo, y por eso es necesario que todos los días nosotros debemos orar por la reconciliación y por la pacificación espiritual de los corazones de los colombianos. Es importante ese sentido patrio, y ese sentido patrio lo tenemos que, digamos, inculcar a nuestros hijos, a los niños. A veces hay personas que viven con cierto arribismo y que solamente sienten amor por la patria cuando están en otro país. Ahí sí se les despierta ese amor por la patria. O también, pues uno conoce personas, se llama esnovismo, le decimos a eso, esnov. Hay personas que se sienten de que están en un país en el que no merecieron nacer. Nosotros amamos nuestra patria, oramos por nuestra patria. Colombia tiene toda la riqueza, biodiversidad, inteligencia en sus personas para salir adelante y para construir proyectos comunes. Yo sé que algunos dirán, está muy dividida nuestra patria, es imposible esa situación, pero por eso quise escoger el formulario hoy, 7 de agosto, de la Eucaristía, por las naciones, orando por nuestra patria Colombia. Pero vayamos a la palabra de Dios, hoy en este viernes penitencial, como son todos los viernes del año. Les voy a hablar hoy de seguimiento, de seguimiento de Cristo. No sé si usted alguna vez, de pronto, por afán, por publicidad un poquito engañosa o por algún motivo, ha firmado un contrato de telefonía, de digamos lo que llamamos telefonía digital o internet o alguna cosa, y cuando usted firmó, se dio cuenta de que, no se dio cuenta de lo que había firmado con todas las especificaciones y cuando usted se quiere salir, cuando usted quiere rescindir ese contrato, le dicen, pero no se puede ir todavía, tiene que seguir pagando, porque miren, usted firmó lo que llamamos la letra pequeña. Yo creo que todos alguna, de alguna vez, nos han pasado así o que de pronto queremos salirnos de un contrato y de un momento a otro uno llama y le hacen toda la tramitología que le hace imposible uno deshacerse de un contrato. Hoy les voy a hablar del seguimiento y Jesús es totalmente contrario a los engaños del hombre. Jesús es totalmente contrario a cualquier falsedad o a cualquier propuesta humana que nos quiera, digamos, de pronto defraudar o llevarnos ventajosamente a hacer algo que no queremos hacer. Jesús fue claro. Hoy nos dice, ¿quieres ser seguidor mío? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres venir conmigo? ¿Te quieres llamar cristiano? No, miren que hay muchos que se dicen cristianos y se dicen católicos y el mismo Señor dice por allá en un texto, no es el que me dice Señor, Señor. Hoy Jesús dice, les voy a mostrar las condiciones del seguimiento cristiano. Es decir, ¿quieres ser cristiano? Tienes que estar dispuesto a pagar un precio. ¿Quieres ser cristiano? Aquí no se trata de poner condiciones, sino de aceptar condiciones. ¿Quieres ser cristiano? Tienes que conocer las condiciones del seguimiento. Son condiciones que en latín llaman sine qua non. Es decir, usted dice, ah no, acepto dos. No, acepto la que más me gusta. Pues con todo el amor, pero también con todo el énfasis, no eres cristiano. El seguimiento de Cristo, el que quiera venirse con el Señor, que se niegue a sí mismo. Que se niegue a sí mismo. Durísimo, durísimo. Ni tú ni yo estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Es duro, porque es morir al yo, morir al ego, morir a los proyectos, morir a los caprichos, negarse a sí mismo. Es decir, yo no soy el centro del mundo. Las cosas no orbitan como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Voluntad de Dios, no voluntad propia, no voluntad mía. Hacerse pequeño como Juan Bautista. No soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Es necesario que yo disminuya para que crezcas tú. En este momento de la historia, donde hay tantos liderazgos cristianos, llenos de orgullo, llenos de vanidad, llenos de autosuficiencia. Donde a veces esos líderes cristianos terminan siendo el centro y no el centro Cristo. Hoy, nos dice el Señor, tienes que aprender a desaparecer. Cuando uno no es tenido en cuenta, cuando uno no es consultado, cuando uno es excluido, cuando uno dice, venga, pero porque yo, mi palabra no tiene como el valor y el poder que debería tener. Callar, negarse a sí mismo. Santa Teresita lo decía, entre todos en la iglesia yo quiero ser la última. Usted y yo queremos ser los últimos. Usted y yo queremos sobresalir. Ustedes y yo queremos tener nuestra propia impronta. Ustedes y yo, muchas veces como cristianos, queremos tener nuestro estilo. Miren todas estas locuras que aparecen hoy, un poquito fanaticoides de lo que va a hablar el final del texto. Todos los que quieren tener, no es que yo tengo la profecía, es que yo tengo la revelación. Es que yo estuve escuchando el arcano y verdaderamente tengo todo el panorama de lo que va a venir, de lo que va a suceder. Orgullo, soberbia, autosuficiencia. Y el Señor nos dice, desaparece, niégate a ti mismo. Duro, negarse a sí mismo porque la cultura dominante, la cultura social que domina, es una cultura del éxito. Es una cultura donde usted si produce, usted es importante. El que no produce es arrinconado, el que no produce es totalmente segregado. Lo dice el Papa cuando habla de que somos la sociedad del descarte, descartamos lo que no sirve. Y hoy Jesús dice, tranquilo, estás en mis manos. Si quieres ser cristiano, niégate a ti mismo. Y después remata. Carga con tu cruz. Carga con tu cruz. Miren, en el seguimiento de Cristo uno nota muchos católicos. Perdón que me esté metiendo con ustedes en el rancho. Pero mientras todo anda bien, pues uno no le pone problema al Señor. Primero. O segundo. Personas que se quieren comportar bien con Dios. Ustedes me escuchan, yo creo que ustedes dicen, de las cosas que más habla el Padre Cristian es de esto. Entonces, yo me manejo bien, yo rezo, yo me comporto, y yo pago los diezmos, y yo voy a la Santa Misa y todo eso. Pero Señor, tengo que estar siempre aliviado, no me puede pasar nada, mis bolsillos siempre tienen que estar llenos. Hacen como esa especie de contrato cambalache, y así no es la vida cristiana. Ustedes y yo nos enfermamos como se enferman los que no creen. Ustedes y yo tenemos compromisos económicos, a veces duros, deudas, como los tienen los que no creen. Es decir, la vida nuestra como cristianos, ¿en qué se diferencia a aquellos que viven y saltan los mismos matones que nosotros? La perspectiva. Mientras ellos ven la perspectiva de castigo, de reniego, de que maldición, estoy como salado, será que maté un cura. Tú y yo, cuando vemos momentos difíciles, cuando estamos pasando por enfermedad, cuando estamos pasando por afugias, vemos eso como cruz que vamos a cargar con amor, con dignidad. Si una persona se hace cristiana, o si una persona va y se congrega en la iglesia católica buscando, vengo a la iglesia o vengo a esta comunidad para no tener cruces, para que las dificultades, los problemas de mi vida se vayan, pues quiero decirle que está en el lugar equivocado, cómoda vivienda. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana, en la vida cristiana, vamos a encontrar dificultades, vamos a enfermar, vamos a encontrar contrariedades. Pero ahí está Jesús. Ahí está Jesús fortaleciéndonos. Ahí está Jesús llamándonos a la santidad. Ahí Jesús nos está acrisolando, purificando. Cuando uno vive la cruz desde la perspectiva de Jesús, la cruz se vuelve crecimiento. Lo va uno fortaleciendo. Por eso te digo, ese momento difícil que tú has pasado, ese momento de humillación que tú has vivido, ese momento cuando a ti te relegaron, excluyeron, humillaron, maltrataron, hoy, por esas heridas, tu vida cristiana está floreciendo, tu vida cristiana se está levantando. Ya tienes, digamos, cuero más duro para los embates del futuro. Por eso no podemos pensar que esto que ha pasado de la pandemia es un castigo divino. Muy equivocado el que hace una interpretación de esas. Esas circunstancias pasan en el mundo, pero nosotros tenemos que saberlas interpretar. Finalmente, hoy como viernes, yo también a ti te exhorto un poco a la conversión, al arrepentimiento. Hoy nos dice el Señor que cada uno de nosotros pagará según nuestra conducta. Y eso es bueno decirlo. A veces nos critican a nosotros los sacerdotes, ustedes que se han acostumbrado a ser muy críticos de nosotros y constantemente empiezan a decir, oremos por los sacerdotes, oremos por ellos, tenemos que amar por muchos lados, pero... Y empiezan ahí disimuladamente a tirarnos pullitas, a tirarnos que nosotros somos muy flojos, tal cosa. Pero eso está bien. A mí no me molesta que ustedes los laicos también, de alguna manera, amorosamente nos corrijan. A mí sí lo que no me gusta es que a través de eufemismos nos quieran, digamos, de alguna manera sobar, pero mentiras para clavarnos de pronto una crítica mordaz. Pero es importante recordar eso. Toda persona malvada, toda persona que ha hecho el mal, tarde que temprano tendrá que pagar lo que hizo. A veces uno quisiera ver la justicia hecha por las propias manos o hechas por Dios en el ahora, en el aquí. Yo acostumbro cuando me ponen ese tipo de pronto de quejas decirle, tranquilo, tú quédate tranquilo. Dios hará justicia a su manera, en su momento, no en nuestro tiempo, en el tiempo de Dios. Dios siempre se encarga de ajustar cuentas. Hoy no lo recuerda. Y termino, espero que no los ahochorne con tantas cosas, y termino recordando y mirando ese último versículo del Evangelio de hoy. Muchos están esperando la venida de Cristo para ahora. Y mire que Jesús la anunció hace más de dos mil años. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Y no lo vieron. Raro, extraño texto. Es que siempre tenemos que estar dispuestos a que el Hijo del Hombre, a que Jesús vuelva por segunda vez. Pero nadie puede aventurarse a decir, es ya casi, o es ya, o esté listo. Siempre tenemos que estar listos, siempre tenemos que estar preparados. Si a ti y a mí nos va a tocar que ver que los cielos se abran para ver descender en gloria a Cristo, en la parucía, en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva, bendito sea Dios. Pero si no nos toca, bendito sea Dios. Téngase mucho cuidado de vivir detrás de profecías, detrás de cosas extrañas, de evidentes, de revelaciones que no se ajustan a lo que dice la Palabra de Dios o lo que dice la Iglesia. Si usted está siempre detrás de ese tipo de profecías y cosas, vivirá muy confundido y vivirá muy agotado. Confiemos en que Dios está siempre de nuestra parte, que nosotros lo queremos seguir, pero lo queremos seguir negándonos a nosotros mismos y cargando con la cruz de cada día. Hagamos nuestra oración que hacemos todos los viernes. Amado Rey, amado Jesús, tú fuiste llamado Príncipe de Paz. La paz, Señor Jesús, no es una construcción simplemente humana, es un don, el don del chalón. Señor Jesús, llénanos de tu paz, haznos instrumentos de tu paz. Señor Jesús, mira en mi mente y en mi corazón donde hay contienda, división. Señor Jesús, mira los caminos de mi mente y de mi corazón donde hay iniquidad. Examíname, Señor. Destruye hoy, en este día, todo lo que en mi corazón es violencia, todo lo que en mi corazón es pelea, riña, contienda. Tú conoces mi vida, Señor, y conoces las fracturas que hay en mi alma. Tú conoces, Señor Jesús, todo aquello que me crispa, el ánimo que me lleva a la violencia, que hace que yo sea grosero, vulgar, que yo sea una persona resentida, que sea una persona violenta, agresiva. Señor, a veces te clamo mucho por las enfermedades de mi cuerpo y me olvido de las enfermedades de mi alma. Tú lo has dicho, lo que hace al hombre malvado es lo que sale de él. Y hoy yo no quiero ser un hombre malvado, yo no quiero ser un hombre agresivo, yo no quiero tener disfraces, de presumir de ser una persona religiosa, de ser una persona creyente y estar lejos de ti por esos comportamientos mezquinos de mi corazón. Regálame tu paz. Tú dijiste, mi paz les dejo, mi paz les doy. Tú no das la paz como la da el mundo, la paz que viene de ti es una paz permanente, un poco esquiva, busca la paz y corre tras ella. Paz que sobrepasa todo entendimiento, paz en momentos de prueba, paz en momentos de dificultad, paz en la enfermedad, paz en el sufrimiento, paz en los días difíciles. Señor Jesús, la paz que tú me das en este momento no tiene nada que ver con las circunstancias, las circunstancias que me rodean no tienen que estar alineadas para que yo tenga el gozo que viene de ti, la alegría que viene de ti. Recibe la paz del Señor en este momento, que te está sanando, que te está liberando, es Él que pasa por tu vida. Confía en Él. Confía en Su amor. Señor, me estás renovando, me estás recreando, soy una nueva criatura, Señor, no puedo yo ser instrumento de tu paz, agente de tu paz, en un mundo tan convulsionado, si tú no vives, tú no moras. Dile al Señor, Señor Jesús, quiero morir a mí mismo, quiero morir a mí mismo. Hoy me niego, Señor. Hoy donde tantas cosas lo quieren a uno afirmar y le quieren brindar una seguridad humana, hoy me abandono en ti, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi paz, mi gozo, mi tranquilidad, valuarte donde me pongo a salvo, tú eres mi heredad. respira fuerte, profundo, recibe esa paz que Jesús te quiere dar. Señor, en el combate espiritual, en el combate espiritual no es necesario, muchas veces creemos que te defendemos a los gritos, a las ofensas, nosotros no podemos ser igual que los que nos odian, nosotros no podemos igualarnos con los que odian a la iglesia, aquellos que vilipendian la iglesia, aquellos que la maltratan, ofenden, con un tipo de palabras, de conserjas, nosotros no seremos así. danos un corazón manso como el tuyo, por supuesto que a ti te dio ira, por supuesto que tú te enfrentaste, pero tú no lo hiciste siempre, tú sabías manejar la situación. Señor, quita de nuestros corazones toda animosidad de conflicto, de creer que a los gritos, a las peleas, con el sarcasmo, con insinuaciones vamos a solucionar dificultades. Muéstranos Señor cómo es el camino que conduce a ti, haz disciplina en mi vida, yo te doy permiso Señor, abájame, abájame Señor, tú sabes cuáles son mis pequeños encumbramientos, tú sabes mis pequeñas o grandes vanidades, hazme pequeño Señor, quiero ser pequeño y quiero cargar la cruz, quiero cargar la cruz Señor. Bendice muy especialmente en este día al Papa Francisco, a los gobernantes de las naciones especialmente, a nuestros hermanos a nuestros hermanos del Líbano donde hubo esa explosión en esta semana, oramos por la iglesia católica maronita, a nuestra señora del Líbano, nos encomendamos, encomendamos la reconstrucción del puerto y de la muerte de Dios. y de todas las personas que sufrieron a causa de esa calamidad. Bendice Señor a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, bendice Señor todas las naciones de la tierra, haznos comprender que algún día seremos juzgados por ti y que todos anhelamos con una espera paciente y gozosa tu segunda venida. Esto te lo presentamos a ti Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Quiero seguirte, caminar al lugar donde vas, siguiendo tus pasos, hallaré el camino a la paz y seguir tu camino Señor y seguir tus sendas de amor y seguir tu camino tu camino Señor y seguir tus sendas de amor seguirte solo a ti Señor seguirte solo a ti Señor seguirte solo a ti Señor en la paz oremos amigos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia santifica Señor en tu bondad de estos dones y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual conviértenos en oblación perenne para ti por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte Padre Santo Dios todopoderoso y eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud y en la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús nuestro Redentor porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también hoy como es samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu hijo muerto y resucitado por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor Oh sana en el cielo Oh sana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana en el cielo o sana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad y digno de gloria a Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envies tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados les dijo también hagan esto en conmemoración te adoramos Jesús te adoramos Señor te adoramos Jesús Hijo de Dios te adoramos Señor te adoramos Jesús Hijo de Dios este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se se presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos fortalece en la unidad Señor a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro Papa Francisco y con todos los obispos presbíteros y diáconos y con todo tu pueblo caminemos por las sendas en la fe y en la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza oramos muy especialmente en el cumpleaños de Monseñor Gonzalo obispo emérito nuestro del Arquidiócesis de Manizales acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo Melba Rocío Montoya religiosa terciera capuchina Marina Marín Jiménez primer aniversario Edelmira Ramírez primer mes de fallecida Amanda Marta Alicia Samuel Lázaro Alberto y María de Jesús Raúl Gutiérrez los difuntos de la familia Macua Rodríguez y Redondo Dolzadeli Eleuterio Camaño Garcés Juan Guillermo Romero en sus cuatro meses de fallecimiento también te presentamos la acción de gracias por la sanación de Richard Mantilla la vida de Luisa R. Melo en Denver Colorado la acción de gracias por los favores recibidos en la sanación del alma de Nile Martínez Andrade el cumpleaños 99 de Josefina Muñoz y finalmente la salud de Gregorio Linares y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo con Santa María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu vamos a compartir con mucho cariño el saludo de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad ten piedad Señor ten piedad de nosotros y danos la paz amigos este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar hagamos nuestra comunión espiritual allá donde tú estás Señor Jesús yo creo que tú estás presente en la Eucaristía tu cuerpo tu sangre tu alma tu divinidad eres tú Jesús sacramento vivo para nuestra salvación Señor Jesús yo te adoro yo creo en ti yo espero en ti yo te amo Señor Jesús con dolor no te puedo recibir sacramentalmente pero puedo recibirte en mi espíritu puedo aceptarte en mi corazón quiero seguirte quiero negarme a mi mismo quiero cargar con la cruz de cada día ven a vivir en mi ven a morar en mi transformame saname liberame hazme una nueva criatura los cielos se abren hoy los cielos se abren hoy y llueve y llueve tu gloria desciende y llueve y llueve tu gloria desciende descienda tu gloria descienda tu gloria descienda tu gloria sobre este lugar descienda tu gloria descienda tu gloria descienda tu gloria sobre este lugar descienda tu gloria descienda tu gloria descienda tu gloria Sobre este lugar, Señor, descienda tu gloria Descienda tu gloria Descienda tu gloria Sobre este lugar Queremos darle las gracias a todos ustedes por suscribirse al canal de YouTube, por vernos en las páginas de Facebook Queremos agradecerle también a todos ustedes que han contribuido económicamente a través de sus donaciones, a través de sus diezmos y a través de sus ofrendas en estos tiempos difíciles Sé que ustedes las están pasando en muchos hogares, están viviendo dificultades económicas Pues también yo sé que algunos de ustedes pueden compartir un poco de su dinero a través de ese portal de donaciones que se ha habilitado en la página web de la Arquidiócesis de Manizales Cuando usted manda a decir una intención, está colaborando a la evangelización digital La evangelización es presencial, pero estos tiempos y la cruz que tenemos que cargar Nos exigen comunicarnos a través de las pantallas Dios les bendiga y Dios les multiplique por la generosidad No olviden todos los días la misa a las siete de la mañana Pronto vendrán unos nuevos productos, algunos me han preguntado Vendrán unos nuevos productos audiovisuales, estén muy pendientes Y no olviden que todas las noches a las siete de la noche estamos rezando el Santo Rosario en vivo por las intenciones de usted Si quiere sentirse acompañado en el rezo del Santo Rosario Conéctese al canal de Youtube, siete de la noche Y ahí tendremos un momento de profundidad y de oración de la mano de la Santísima Virgen María Oremos Acompaña siempre Señor con tu auxilio a quienes restableces con el don celestial Y a quienes no dejas de cuidar, haznos dignos de la redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre En el poderoso nombre de Jesús Pueden ir en paz Un feliz día de fiesta para todos los colombianos en este día Gracias Padre No niegues nunca a tu mano Al que contigo está Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven En vivo desde Manizales, Colombia La Santa Misa En vivo desde Manizales Colombia La Santa Misa